Y acabo de grabar nuestro vídeo oficial de los domingos de noticias que si no lo sabes estoy haciendo todos los domingos recopilación de noticias, lanzamientos, cosas sabrosas y calientes que lo estamos haciendo. Mola, os está gustando, a mí también por hacer algo diferente. Os enseñé, llevo esta camiseta, hoy lo estoy grabando día sábado que ha sido el lanzamiento oficial en el sneaker del último modelo de Jordan junto con Travieso Scott y voy directos al grano porque ya habéis visto la portada. Y es que le vamos a hacer una review para que puedas ver si te merece la pena o si no aprovechar ahora si no la has podido conseguir, si la has conseguido espero que te la quede si no la vendas y decirme abajo si la has conseguido, ¿te la vas a quedar o no? Vamos a hacer esa pequeña encuesta. Bueno, que puedas decidir si te mola porque el momento en caso de no haberla pillado y tener que gastarte el dinero que suena es ahora porque es el momento en el que a todo el mundo le van a llegar las zapatillas y es el momento en el que la vas a poder comprar barata. Ahora sabemos que todo el mercado está un poco raro, las Canary por ejemplo no han subido igual que han subido todas las otras Travis Scott, pero la Black Phantom, mirar en lo que estaba y mirar lo que cuesta ahora, las Olive, mirar lo que estaban y mirar en lo que están ahora y las otras más todavía. Son zapatillas muy queridas que todo el mundo quiere y esta ahora mismo está a buen precio pero no sé si seguirá en este precio o dentro de un año pegará el pepinazo como han pegado todas y subirá 200, 300, 400 euros. Así que hoy vamos a ver último lanzamiento de Jordan junto con Travis Scott Jordan 1 Low Medium Olive Pues habéis visto un poquito la zapa, la verdad que tiene mucha mejor pinta de la que parecía, en persona ganan muchísimo como todas estas zapatillas y sea o no por el hype al final la verdad que son bonitas, muy ponibles y se ven especiales y no sé, molan tío, que te voy a decir el que tenga alguna y el que no la tenga pues te lo quiero enseñar. Caja como en las últimas, esto sí que me molesta un poco porque tenemos las Fragment de una caja, las Mocha de una caja, la Reverse Mocha de una caja distinta, la Phantom con otra caja y ahora de repente están sacando todas con esta misma caja, tíos, que tengo... ¿Es que es el mismo color que la Olive o no? Bueno, cambia un poco, sí, cambia un poco, mira, vamos a hacerle la comparativa, ¿sabes? Cambia un poco, pero bueno, una mierda, tíos, que lo tengo aquí preparadito, mirad, estas son las Olive y esta es la Medium Olive, pues sí, tiene como... está un toquecito más verde, ¿sabes? Ahí lo veis, pero nada, muy mal, hubiera molado más tema. Y ahora les vamos a hacer la comparativa a las dos tapas, ¿vale? Caja típica, con ese toque ya veis un poquito diferente, papelito especial de Travis Scott, que es como el que siempre solemos encontrarnos, ¿vale? Aquí también está bien porque siempre es el mismo. Y aquí tenemos las Medium Olive, yo creo que ahí más o menos vais a ver bien bien el color, sobre todo quería que vierais el tono verde que tiene, el suede este se siente muy bien, veis que se puede peinar al igual que se puede peinar en toda la parte del toe box. Lo que te digo, zapatilla, la verdad que a mí sí que me ha sorprendido, pensaba que era un color como que me iba a sobrar más, que no le veía mucho sentido a esto, pero le da ese troque, ese contraste que vamos a comparar todo, porque menuda tenemos liada con Travis Scott, la verdad, amigos, si queréis un día sacamos todo. Y ahí tenemos un poco la comparativa de estas dos bellezas, para que veáis un poquito. Entonces sí que tiene bastante, bastante, bastante diferencia con las otras. Sobre todo, pues ese tono verde, el sus en negro, ¿vale? Y el resto, si os fijáis, también se nota la diferencia en el cuero. Me gusta mucho más el cuero de la Reverse Mocha, que viene todo con una rugosidad distinta, pero no te voy a decir que sea ni mejor ni peor, sino que tiene otro tacto, ¿vale? En este sí nos encontramos un cuerito, ¿vale? Más durito, liso. Me gusta más, creo que a todos nos gusta más cuando viene esa rugosidad, pero bueno, también la hace verse diferente. No te voy a decir otra cosa. El resto de la zapatilla, pues ya veis que tenemos ese sus negro, aquí sí nos encontramos esa rugosidad. Media suela envejecida, suela en ese verde militar súper guapo, que es el mismo tono que podemos encontrar en la zapatilla. Por eso quiero meterle bastante la luz, porque cambia un montón. Se ve bastante oscura, pero luego sí que se ve ese tono verde. Entonces, al final nos va a combinar de locos, pues ahora en invierno, tonos marrones con verde con negro. Es una zapatilla súper usable, fácil de limpiar por todo el cuerito blanco. La parte del Nubuk verde, bueno, es delicado, pero al final la zona que más sufre va a ser siempre la parte baja, toda la parte blanca y esto. Entonces, bueno, bastante fácil de limpiar. Cordones encerados, como siempre nos suelen traer estas Travis Scott. En la parte interior tenemos ese cactus jack en color rojo, combinando con el talón y la lengüeta. Muy bonitas, la verdad que muy, muy bonitas. Tenemos unas plantillas interiores muy similares a las que teníamos en las Olive. Y ahí también te digo otra vez lo mismo. Molaría que le dieran ese pequeño toque a cada zapatilla. Y no como el mismo color, si Olive, Medium Olive, muy parecida. Le cambio cuatro cosas. Es como la Reverse Olive, que lo vamos a ver ahora. Entonces, bueno, me hubiera gustado más. Una caja distinta, una estética de plantilla distinta. Igual que cuando salió la Olive, todo eso lo cambiaron. No sé, creo que es una zapatilla muy esperada por todos. Y que al final le podrían dar ese toquecito diferente. Y las haría verse mucho más diferentes. Y no simplemente, venga, otra más. Un par de cambios de cordones que esto se agradece muchísimo. Y la verdad que, mira, me gusta que vengan por una vez con los blancos puestos. Que yo creo que es el que mejor le queda, ¿vale? Pero el negro le puede dar un toque increíble. Ojo también, ¿vale? El rollito más invernal que combine con el sus negro. Para que así esto no sea lo único negro que tiene la zapatilla. Pero es que además nos viene, que es lo que te digo, se agradece un montón. Con unos en color rosa Travis. Porque al final también es como un color que acompaña mucho a estas zapatillas. ¿Sabéis cómo le puede quedar? Hay gente que las llevaba, ¿no? Las primeras, las Audi con estos cordones rosas. Y queda de loco. Es un contraste brutal. Pues le han metido de nuevo este tono rosita. Que se hace ver muy, muy guapo. Voy a poneros alguna foto, ¿vale? Para que veáis cómo quedan puestas. Y tengo que deciros que me han sorprendido muchísimo. Estas Olive. Medium Olive. Y comparándolas con las Olive, que por cierto no las he estrenado. Las compré en su momento. Y fijaros el pepinazo que han pegado. Por eso estos vídeos los quiero hacer, tío. Para que el que esté trastornado y sea un caliente de verdad. Que se lo piense. Porque el momento es ahora. Y luego ya no va a ser el momento. ¿Sabes? Cuando pase un año, olvídate. Esta es la preciosidad de Medium Olive. Super ponible. Me gusta más, la verdad. Entre las dos creo que me quedo la Medium Olive. Porque yo soy más de negro que de verde. Y me gusta más que sea toda blanca, negra, envejecido y tonito verde. Para hacer ese contraste. Se ve brutal. Pero fijaros, por ejemplo, la combinación aquí, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Que sería justo la Reverse. La tienen que haber llamado así. Reverse Olive, ¿no? ¿Cómo que Medium Olive de qué? ¿No? ¿Medium Olive de qué? Tenía que haber sido Reverse Olive. Y ahora lo estáis viendo vosotros. ¿Sabéis? Tenemos justo, justo lo contrario. ¿Cuál os gusta más de las dos? ¿Tono negro o tono verde? Está brutal, ¿eh? La verdad que está muy guapa. Han salido, ya lo sabéis, siempre tallas de niño. Por cierto, ya os la tiro aquí. Si alguno ha pillado alguna talla de niño o las de infantiles, sea la talla que sea, desde el 26 para arriba, que me tire un DM. Y mientras que no me quiera clavar la vida, igual hacemos business. Porque sabéis que yo tengo por aquí, mira, ahí las vais a ver. Unas por aquí, otras por aquí, otras por ahí. Tengo tres, más otra por ahí escondida. Entonces, al final, le estoy intentando hacer esa colección a Rome, que por cierto, unas ya las ha estrenado. Y esto era la combi que teníamos hoy. Por eso os lo quería enseñar así, aunque fuera un poquito más rápido. Tampoco es una zapatilla que nos vayamos a meter mucho más, porque es más de lo mismo. Pero sí que, pues, no sé. Mira, es cómoda, bonita. Duran un montón, la verdad, porque son duras. Yo me las he puesto, aunque te creas que no. Yo todas las zapas que tengo, me las he puesto. La Fragment es la que más me he puesto. Y mirad cómo está el cuerito, ¿sabes? Está súper bien. Las Reverse Mocha también me las he puesto bastante. Y mirad cómo está. Entonces, son zapatillas que salen con un material muy bueno. Que son cómodas, que quedan bien con todo. Que son elegantes, que se ven especiales. Aparte del hype este que tiene, se ve una cosa distinta. O sea, que no todo el mundo la va a tener. Y eso la hace verse más especial, nos guste o no. Entonces, al final, sí que es una zapatilla, obviamente, que por el hype y por todo, pues, todo el mundo queremos. Quiero que me digáis, ¿cómo haríamos esa escala? Y, sobre todo, por curiosear, si la consigues, ¿qué haces con ella? ¿Te la quedas o la vendes, amiguetes? Espero que estéis genial, que la hayáis pillado. Ojalá os la quedéis. Y, si no, que por lo menos, pues, intentéis pillar una buena oferta ahora en lo que esperar un poquito una semana más a la semana que viene. A que todo el mundo las tenga en casa, a que todas las tiendas hayan hecho los envíos. Y en ese momento será cuando bajen un poquito y sea el momento de pillarlas. Atentos, mucha suerte si las pilláis. Y, nada, otra más. Si queréis, un día sacamos todas las que tenemos porque vaya locura. Gracias. 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 Gracias.